Bajo el rayo que no cesa, el exlutro que está a la corrupción Dios recorre el pulmón que los aparatos Nuestra gente de Buenos Aires está aquí abajo cantando con nosotros por primera vez Ella era la experta, yo soy un novato Ella reserva, yo soy un aparato Ella con mistero, yo soy un pasabato Ella con tacón, yo con barrio y los zapatos Ella la rapa, tú no es peligro, tú no es peligro, tú no es peligro, tú no es peligro Ella era el deseo, compresivo, también sí Mira yo no era más fin, pero nunca me retiro Te lo abenço, me abenço Y ella la perversa, seductora, que remora con su voz del universo Ella era Minerva, Pandora, Creopatra Yo todo lo contrario, me hago de practicarla Ella estaba divorciada de cumplidos Yo ni la prometido, no enamorarme jamás Mira, verás, ella tenía miedo de equivocarse Mientras yo solo quería equivocar una vez más Ella era la boda, las anadotas del amor Y una boda de sudor por su bienesnuda Ella buscaba un cuerpo para huir el frío Yo buscaba un cuerpo para huir el mío Ella no creía en finales felices ¿Cómo? No pareció los cicatrices Ella era la trampa del destino Primo, trampa del poeta más sencillo Y desde entonces viajo sola Desde entonces cojo y fumo solo De van en paz, de moro a moro También ella polo Ella era el mar Yo en la vida en mis autos Yo la fiebre del amante exhausto Ella mental y impulsivo Ella el mundo del corazón de fugitivo Yo creo que era la noche, julieta, el perfume La cruzada del tiempo que se consume Yo era un poeta que empalcaba mariposas Amante del machismo Y de las curvas peligrosas Ella era la nieve, en el despierto La nieve en misa breve Del amor que nunca es cierto Mira, yo no sé si tú la quieres o no sé Que busco el cielo en la boca de las mujeres Ella era la prisa Yo no impreciso Mi corazón insurriso Improvisa Ella era un camión La expulsa para el paraíso Yo era la tristeza Disfrazada de sonrisa Ella era la brisa Palacio El peso que mata despacio La luna, el presagio Que empuja al barco a tener un radio Ella estaba brillando de su aporo Y aquella noche Era dormitorio Y en resumen Ella no creía finales felices ¿Cómo? Se parecía a los cicatrices Ella era adulto y cariñosa Sí, lo mismo que una madre ¡Viva!